SENTADO EN LA OSCURIDAD CON EL PROYECTOR SENTADO EN LA OSCURIDAD CON EL PROYECTOR Mirando esta instabilidad y elegancia del celuloide Estas imágenes tan etérea y matérica Que ya no sabemos si son verdad Solo nubes en el cielo hasta que desvanece el horizonte El tiempo, los sonidos, las imágenes y el ritmo Se convierte en una concepción abstracta y en sagística del movimiento y de la mirada SENTADO EN LA OSCURIDAD CON EL PROYECTOR